El hecho de poder volver a reanudar la docencia con el aforo completo de nuestras aulas, para nosotros es como una señal de que todo esto tan malo que hemos vivido en el último año y medio va pasando y de que podemos recuperar lo que es el funcionamiento normal de la universidad. Es una gran alegría estar hoy aquí con todos vosotros en Huelva, una universidad pequeña, pero como voy a subrayar en el discurso de apertura de la universidad, que está ya despuntando en áreas concretas de investigación y a la que yo le preveo un futuro brillante. Deseábamos volver, necesitábamos volver y acusábamos ya el síndrome de abstinencia propio de quienes han elegido el trabajo universitario como una oportunidad para participar en el apasionante desafío de generar y transmitir la ciencia y la cultura. Tenemos que felicitarnos no solamente por el acto solemne de apertura del curso universitario en Huelva, que ya es motivo de alegría, sino sobre todo por las condiciones en las que se hace 100% presencial, sin aforo en las aulas. Tenemos 28 años de universidad ya a la espalda, desde que Ramírez de Berger fuera el primer rector electo y en estos años la Universidad de Huelva ha crecido en experiencia, en innovación, en excelencia. Ser estudiante en la universidad es un trabajo que tienen que desarrollar con responsabilidad, puesto que de ese trabajo, de ese fruto, de ese trabajo va a depender mucho la sociedad en general. Vamos a depender mucho nosotros, todos, de los médicos, de los ingenieros, de los abogados, va a depender lo que sea la sociedad. Quiero felicitar a esta universidad, a la rectora, por esa agil respuesta que dio el año pasado en esas circunstancias tan especiales que creó la crisis pandémica, de pasar de repente toda la actividad académica, de lo presencial a lo virtual, a lo digital. El Consejo Social tiene el firme compromiso y en nombre mío propio y de todos los consejeros de alinearlos con todas las actuaciones que tenga la Universidad de Huelva y abrir y crear los lazos, los puentes, las inercias entre la Universidad de Huelva y la transferencia del conocimiento con todos sus estamentos. Todos sabemos que el movimiento alumni, los antiguos alumnos, son un activo fundamental en el desarrollo estratégico, social y económico de una universidad. Desde aquí nada más que desear que el curso, este próximo, sea un curso fructífero, feliz y de actividad completa y presencial. ¡Gracias! 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 Ha atendido la formación superior de un total de 11.685 estudiantes en el curso que termina, incluyendo al alumnado Erasmus y del aula de la experiencia. En términos generales, ha habido una apuesta clara por la mejora de la atención telemática de los estudiantes, lo que se ha traducido en mejoras de automatrícula o la implantación de la plataforma SACU Online, que incluye un sistema de citas previas y que permite la atención de los estudiantes de forma personalizada. En este curso se han celebrado por primera vez las dos convocatorias de la APBAU en los meses de junio y julio, presentándose un total de 3.125 estudiantes con un porcentaje de éxito considerable. Transformar nuestro mundo. Y además con la promesa de no dejar a nadie atrás, con el compromiso de erradicar la pobreza y lograr que cada persona en el mundo viva una vida que valga la pena. Razonamos conversando. La propia actividad académica es una maravillosa conversación y las conversaciones más generativas son aquellas en las que entramos con mente, corazón y voluntad abierta, y son las que hacen el mundo más legible. El futuro es aquí y ahora. Cada generación vive el tiempo que le toca vivir, sea en mitad de una guerra, la gran depresión o una catástrofe ambiental. El acto más radical de ejercer la agencia es aceptar el mundo en el momento presente tal y como se nos dibuja. Siempre, como decía Dickens, el mejor de los mundos y el peor de los mundos. Nunca habíamos vivido mejor, nunca la especie había estado más amenazada. Y tus bellos ojos nunca los dieran, esos hijos me dieron día dormidera. Mañanitas floridas del mes de mayo, despertada mi niña no duerma tanto, no duerma tanto. Tienes lindos ojos, lindos cabellos, lindos cabellos, lindos cabellos, lindos cabellos, lindos cabellos. Por primera vez en su historia, la Universidad de Huelva ha entrado en el prestigioso ranking de Shanghai, de 2021, en su área temática específicamente de turismo. También este año, 17 investigadores, investigadoras de esta institución, se encuentran entre los 5.000 mejores de toda España, según el ranking Webometrics que desarrolla cada año el CSIC. Este último año hemos visto, además, cómo esta universidad ha escalado posiciones hasta situarse en la primera posición del ranking de universidades españolas más transparentes que elabora la Fundación Compromiso y Transparencia. Un logro que, como bien resumes tú, querida María Antonia, refuerza la vocación de servicio público de la Universidad de Huelva y sus valores éticos y democráticos. Afortunadamente, como ya saben, este curso 2021-2022 lo iniciamos con una presencialidad íntegra que nos permitirá disponer de aforos completos en nuestras aulas. Seguiremos estando así, en vanguardia, cuando haya que abordar los retos del vacío demográfico, las problemáticas de carácter medioambiental o la defensa del patrimonio y la igualdad de género. Apoyaremos cualquier iniciativa legítima que contribuya a poner en valor los muchos recursos de la provincia, aumentar su desarrollo cultural y amplificar su proyección internacional. Hoy damos inicio solemnemente a un curso universitario presidido por la Vuelta a la Normalidad. Bienvenidos, bienvenidas. Que la travesía por el curso 2021-2022 sea feliz y fructífera. Disfrutemos de cada momento y del trabajo bien hecho y tomemos de cada instante su fruto y su lección. Alegrémonos, pues, podemos decir ahora que estamos reunidos y retomemos con toda nuestra fuerza y esperanza la presencialidad de que ahora podemos disfrutar. A partir de hoy, la universidad vuelve a ser el ámbito de unas relaciones humanas más estrechas, más completas, más auténticas. En busca del conocimiento, sí, pero disfrutando del proceso tanto como del objetivo. O como podría haber dicho don Quijote y no lo dijo, disfrutando del camino tanto como de la venta. En esto consiste nuestra vida. En esto, en definitiva, sí. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.